Un camino oscuro Le pido la protección a la santa muerte Si se cruzan mi camino enemigos buena suerte Mi cuerno me protege de hoy en adelante Venganza a todo el que me cruce Por el camino que yo voy a los lados veo esas cruces De esas almas que se llevó Hay unas almas que le faltó Todo el que me ha hecho un tipo de mal en esta vida Que se regrese hasta diez veces Soy un tiburón en estas aguas Muchas recitas esos cabrones Yo no ando con pendejadas A mi márquenme cuando se trate De darles piso Quiero destruir todos mis enemigos Toda esa gente del pasado Ya los veré en el infierno La tortura que les va a tocar será eterno Paso por su casa y le suelto el cuerno que le rezo Nada lo podrá salvar ni un padre nuestro Escupo en su tumba Lo quiero visitar Solo pa' sacarlo de ese agujero Y volverlo a balear Un camino oscuro Yo le pido protección a la santa muerte Toda traición del pasado Que se le regrese hasta diez veces En este conflicto yo saldré arriba Los va a visitar Les va a ver la cara Ella misma a mí me protege Todo ese mal no funciona Conmigo es el mal karma Que se regrese Las calles están llenas de sangre Le sacaré la lengua a esa rata Pa' que ya no hable El camino que camino tan oscuro No veo lo que viene enfrente Solo le pido protección a la santa muerte A la santa muerte Me protege No me tropezaré Seguiré progresando Aquí toda esta gente va de paso Al infierno y que no haya ni un retraso A mí me protege Yo le pido protección A la santa muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!